¡Suscríbete al canal! En la descripción, ¿vale chicos? Ahí hacen varios torneos, varias secciones Varios roles diferentes al canal Pero nos pasan con batazos Para que nos disfrutemos Y a par de conozcáis que si queréis participar podéis hacerlo, ¿vale? Es una ramita simplemente del canal Lo llevan K y también Dermil Chicos, en este caso van a jugar con monotypes ¿Vale? Van a jugar con monotypes Y quien gana pasa al tomando de allí, de allí Del bastión de campeones, ¿vale? Catroiner va a jugar con monotypes veneno Contra un hielo que lo llevará tono Tiene a un Naido Queen Tiene a Mukalola, Toxapex, Escolipide Gengar y Venusaur, ¿vale? En este caso Tolo utilizará A Mamoswine, Regeist Salas de Alola, Avaluk Kyuren Black y Nightings de Alola, ¿vale? Chicos, veneno Contra hielo en el bastión De campeones K me había pasado muchos más combates Como 3 o 4, pero es que tiene una duración Muy, muy larga, ¿vale? De 90, 80 turnos algunos chicos Y digo, uff, esto va a ser como la Liga Pokémon Y ya he tenido un combate de macarrones Bueno chicos, vamos a pasar a uno Algo más ligero quizá, ¿vale? Pero que no dure tanto Pero que esté interesante Así que ¡Vamos! ¡Vamos! Con este bastión de campeones La Liga Pokémon por cierto chicos Volverá la semana que viene, ¿vale? Que ya estamos Estoy buscando ya un nuevo aspirante En este caso chicos En este combate Lanza a Naidoqueen Catrainer sacando tono a Manny Mamoswine Turno 1 Cuidado, Naidoqueen con Mamoswine Mete rocas No mete terremoto Ni ataque hielo Mete las trampas rocas Naidoqueen tendrá algo parecido quizá para él Sí, sí Trampa rocas En un monotype hielo Es de lo peorcito que te pueden colar Porque molesta muchísimo, ¿vale? Muchísimo Así que lo ha hecho bien Incluso sacrificando a Naidoqueen Se hacía falta Para meter las trampas rocas Cambia ahora Entra Venusaur Sin sebo No está el sebo ahora, ¿vale? Las rocas le quitan vida Terremoto Daño que le va a hacer bastante A Venusauria Que es un golpe neutro El terremoto Le hace bastante daño Que repito Será Megasaur Muy probable En el cual tiene el sebo Y podría aguantar mejor Ataques hielo Pero ahora pasará una cosa Si le cuela a Mamoswine Un chuzos Y lo flinchea Lo retrocede Podría acabar con él Fácilmente Nuevo turno Terremoto No mete chuzos Mete otra vez Terremoto Golpea a Venusauria Que puede darse ahora Tranquilamente Un síntesis O un giga de nado incluso Giga de nado Golpea a Mamoswine Lo deja Tiritando Tiritando Y recupera vida Ahora como este Mamoswine sea El líder con La Santa Bendita Y esfuerzo Va a dejarle con ¡Oh, oh, oh! Mira que lo sabía Esfuerzo Deja con la misma Santa vida Que él se había quedado Al Pokémon rival Lo mejor que hubiese salido Es que lo hubiese dejado Con un punto de vida Porque si hace esfuerzo Y luego hace Cantolado Acabaría con Con este Pokémon Pero bueno chicos Ahora entra Kyurem Black Rocas Como siempre Le pasan un poco de factura Es cierto Que ha dejado Tiritando a un Pokémon Muy peligroso O muy por así decirlo Problemático En el Monotype Veneno Que es Megasaur Tiene que cambiar Y entrar Toxapex Aunque Toxapex Le puede hacer también Mucho daño Al Rayo Fusión De Kyurem Black Ya veremos que ataque ¡Oh! Lo vio venir El cambio Toñazo eh Se va a llevar un golpe fuerte Toxapex Lo recibe De 2 cae Lo ha dejado Muy buen aquí Muy buen turno Para el Monotype Veneno De tono O sea veneno De hielo Contra Monotype Veneno De De Le toca cambiar Le toca cambiar Y volver a meter A Menuso Para sacrificarlo Recordad que está la roca Así que al entrar Un poquito menos de vida Va a tener Repite Rayofusión Hielo Bien hecho ¿Vale? Ha salvado a Toxapex Porque con el de regeneración Cuando cambia Se cura algo la vida Entonces va a regenerarse Algo los PS ¿Vale? Que le ha quitado mucha vida Eh El señor Kyurem Canvenus a Ormega Ya ha caído Un Pokémon menos Entra Gengar Daño de rocas Gengar a lo mejor es Scarf Contra ese Kyurem Blackton O retira A su Pokémon Estrella Por ahora Y entra Rayais Daño de rocas Por supuesto Pero es un Pokémon Algo más defensivo Gengar Bola Sombra Golpea directamente En este caso A Kyurem Lo recibe Rayais Aguanta Le reduce La defensa especial A la primera Un golpe de fortuna Palamort Veneno De En este caso De Katrainer Recupera vida A Royais Bien hecho Gengar Vuelve Vuelve No te quedes ahí Y entra Naidoquin Para aguantar Cualquier golpe Que le tire En este caso Royais La roca Le quita muy poca vida Metí a Onda Trueno Muy bien visto aquí Esa parálisis Hacia Gengar Cambiando a Naidoquin Que no le afecta La electricidad Porque es un Pokémon Tierra Perfecto Golpea con fuego Ahora Tierra defensa especial Bajada Esto le va a cocer Mucho a Royais Lo deja casi Tiritando Granizo Mete granizo De sorpresa Está bonito el combate Está bonito el combate Por ahora chicos Metele granizo Haciendo que los Pokémon De hierro Ahora se beneficien De este clima Y dañen Un poco a los venenos Cada turno El gélido De Royais Hace que se cura Con la vida Más restos Lo que pasa Que como no meta Un Protect Y aún así Tampoco va a poder Hacer mucho Con Royais Vale Atentos Lanzallamas Sacrifica A este bloque De hielo Legendario chicos Royais Cae Debilitado Por la parte Del monotype Hielo Perdón El granizo Golpea A Naido Queen Y entra Sonic Que será Saldas Saldas De Alola Con el granizo El Quitanieves Hace que duplique La velocidad Y puede destrozar A Naido Queen Le golpea Con chuzos Golpe fuerte Vale Que puede repito Retroceder A Naido Queen En el caso Que aguantase Que va a ser Que no Cae Debilitado Pon el empate Tranquilamente El hielo Contra Veneno Pierde un poco De vida Creo que va ganando El hielo Por muy poco Me ha aparecido Velara Cuando lo vol Porque cayó Toxap Cayó Venusaur Y ahora se ha aparecido Solamente a uno No, no Va en empate Va en empate Lo he hecho bien Vale Tono retira ahora A Saldas De Alola Se lo guarda Y entra Mesetón A Baluch A Baluch Ese es el Pokémon Se ve que es su mejor condición Que tiene en el combate Yo que si Porque con el granizo Es muy rápido Y se mete una danza Para dar un turno clave La puede liar Entra ahora Naid Tessalola Ante Gengar Que Gengar Tiene veneno Pero sigue golpeando Con Bola Sombra Significa que puede ser Que en Gengar Es Scarf Así que a lo mejor Por eso cambió A Saldas ¿Vale? No le hizo Un ataque veneno Leofilización Un ataque muy clave De los hielos Puede congelar No granizo Golpea a Gengar Que Gengar Está haciendo mucho daño En este combate Mucho Gengar otro Bola Sombra Va a acabar con otro Pokémon Hielo Ha acabado con Abaluch Ha asustado a Saldas Ha acabado con Abaluch Y ha acabado con Aites de Alola Lo único que puede hacer ahora Es entrar ahora Es Saldas de Alola Para meter miedo Un poco A los venenos Ahí está Vale, ahí está Saldas Pisa Las rocas Le quitan muy poca vida Turno 1 En el que tiene que atacar ya Gengar se come un bol Madre mía Si es rápido Gengar Scarf Chicos Bola Sombra Saldas Lo aguanta No lo aguanta Y Gengar se ventila a otro Dios el destrozo Que ha hecho Gengar Ha hecho un destrozo enorme Esperate que aún se puede llevar otro Aún se puede llevar otro Porque da daño de rocas Madre mía Lo que está haciendo Gengar Scarf Chicos La que ha liado Terra voltaje Chavo Que el Qurem también se ha Scarf Pero me siguen ganas más rápido Nuevo turno Gengar Bola Sombra Hacia Qurem Veremos si lo aguanta o no Qurem lo recibe Lo aguanta Duras penas Chicos A duras penas Golpea ahora chicos A Gengar Y lo quita Madre de Dios Y por qué no ha salido el Qurem antes En vez de Saldas Se deja de haber sacado a Qurem en tono Entra ahora Toxapex Recuperado ¿Vale? Por culpa de Bueno Gracias a la regeneración Si que es cierto que otro rayo fusión Puede acabar con él Lo retira para que Lo enseña Lo guarda Para que se cure Con regeneración Y entra ahora Muk De hecho el último Pokémon que le queda En este caso A los Hielo es Qurem Mete un rayo fusión No sé si va a aguantar Dos Bueno Si tiene la valla Si se cura Se puede curar En el anizo golpea a Muk Se cura o no se cura No se cura Otro puede acabar con él Not Brutal Digo no tiene sombra vil Digo como tenga sombra vil La lío Atentos a Qurem Que se viene la remontada No creo eh No creo Se viene la remontada Y ya veremos Muk no ha hecho nada Sabemos salvar a A Toxapex Que vuelve a aparecer Vuelve a aparecer Vale Con la vida que tiene Podría aguantar el golpe de 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 Qurem Lo va a intentar Qurem Rayo fusión Va con todo eh Brutal el combate Está muy muy chulo Le golpea con rayo fusión Toxapex Cae No Aguantó Chicos Escaldar Qurem Casi se venga De Gengar Casi se venga Vale Ha estado ahí Encima crítico Por si las moscas Ya o no caiga igualmente Y el combate Lo consigue vencer El monotype Veneno Vale En este caso Muy bonito Combate entre Catrainer Y Tono Creo que Tono Cometió el error Quizá vale Quizá de salvar a A Salas Prendiendo a Balug Y no meter antes Contra Gengar A Qurem Aunque luego Qurem En verdad que hizo mucho daño A monotype Veneno Qurem de breve Ha salido antes Y guardarse A Knightes de Alola Guardarse a Salas de Alola Guardarse a Balug O perder a Balug Y meter luego a Qurem Vale Y guardar tenías dos más Que esos dos más Hubieran sido muy clave Porque Knightes de Alola Podía hacerle daño A Toxabes Con el Leofilización Y cuando cae Knightes Sacas a Salas Con el Granizo Y la liras Creo que Tono Perdió el combate Delante de Gengar Scarf Sacrificando muchos Pokémon Cuando no hacían falta Quizá simplemente Sacar a Qurem Que aguantase por la sombra Mata a Gengar Y ya está Yo creo que se le fue El combate a Tono Pero no está mal Porque también tengo que reconocer Que mi respeto es para Tono Porque el monotype Hielo Para mí es el más difícil De manejar Por la cantidad De debilidades Que tiene Muchas ¿Vale? Seguramente su spinner Sería Balug Para quitarse la porquería Pero no lo pudo hacer Del todo Te voy a dar un consejo Prueba O intenta probar A Krayagonal Krayagonal es muy bueno En el monotype hielo A mí me gusta muchísimo ¿Vale? Y ayuda bastante Al equipo Echen un ojo ¿Vale? Que defensivamente especial Es muy bueno Puede meter alguna pantalla Inclusamente en spinner Puede quitar porquería ¿Vale? Es muy muy interesante Chicos Sin más Espero que os haya gustado un montón También K-Trainer Muy bien manejado A Gengar Scarf Le hizo mucho daño En el monotype de hielo De Tono Y se notó mucho Que al final Conseguí la victoria por eso Chicos sin más Espero que os haya gustado un montón Que dejéis una manita arriba Nos vemos en el siguiente vídeo Por supuesto Os espero en mi canal de Twitch Abajo en la descripción Pasaros por allí Estamos haciendo un montón De juegos diferentes Un montón de cosas chulas Y os invito a que forméis parte De esa gran familia Por cierto La semana que viene Volverá a Liga Pokémon No os preocupéis por eso ¿Vale? Que volverá Lo que quiero es que disfrutéis De cada vídeo Siempre Si aún no será Liga O sea Quiero que disfrutéis siempre De Pokémon Sin más chicos Os mando un fuerte abrazo Y gracias por estar conmigo Cada día Chao Chau Chau Gracias por ver el video.